Tengo la camisa negra, el amor está de luto, tengo la camisa negra... ¡Abrazo! Aguantando el castigo hasta el final, música chorreada. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé... Ya vas como el dieciséis. ¡Me aplica la canción! ¡Música chorrada! Quien pom pom, quien pom pom, quien pom pom chapatitas... ¡Wah! ¡Vada, joven! ¡A fishes! ¡Quien pom pom, quien pom pom! ¿Quién pompo chapatito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo camisita? ¿Quién pompo? Luis Manuel, por tu izquierda, por tu izquierda, bueno, por tu otra izquierda, música chorrada Gachito feliz, 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 me llaman a mí, a mí, a mí, a mí, a Gachito ¡Aguantado! ¡Ya todos nos encanta! ¡No controles mis sentidos! Mm-hm. Bien, geto. Ahhhh, yaaa, yaaaa. ¿Qué cosa si saliendo hacer? Ahí tenemos un poquito para la fotografía! ¡Música chavilada! Así es la vida re cabellosa ¡A veces relana! ¡A veces colorosa! ¡Así es la vida jacarandosa! que sube, que baja, que a veces me lo das, y así es la vida. ¡Ah! ¡Qué música! ¡Qué bonito! Y así es la vida. ¡Muy gracia! Y está de fuerza para llevar. ¡Música chameada! Perfume de Gardenia Tiene tu voz Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Perfume de amor ¡Qué sentimiento! ¡Música chorreada! Besos de cereza Alma que radiza Todos hemos entendido ¡Muy gracia! Besos de ceniza Agua que radiza Ojos de inocente Corazón en el reto Todo de repente se hace triza ¡Ah! ¡Qué sentimiento! Besos de ceniza Agua que radiza Agua que radiza Agua que radiza dice Música chorreada Voy a traer el pelo suelto Voy a traer el pelo suelto Voy a traer el pelo suelto Voy a jugar el pelo suelto ¡Ya muñeco! ¡Ya muñeco! ¡Y tú! ¡Voy a traer el pelo suelto! ¡Ya muñeco! ¡Ya pasó! ¡Ya fue! ¡Música chorreada! ¡Qué linda está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ella está madurita ¡Qué linda está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ella está madurita ¡Qué linda está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ella está madurita ¡Qué linda está la manzana Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Porque el humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Música chorreba Yo tengo una bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Sube, 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 que sube Ay, ay, ay Sube la bolita y sube la bolita Ay, ay, ay Yo tengo una bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Sube, 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 baja, sube Ay, ay, ay Que con qué empezar Música Eh, a sus puestos, a sus puestos No hagas trampa Música chorreba Hoy voy a cambiar Hoy voy a cambiar Revisar bien mis maletas Y sacar mis sentimientos y resentimientos todos Hacer limpieza al armario Hacer limpieza al armario Borrar rencores de antaño Y angustia que hubo en mi mente Para no sufrir por cosas tan pequeñitas Dejar de ser niña Estar en que vale Ay, vamos ¡Qué bonito! ¡Púntica chorreada! Ay, cómo me duele 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 ¡Aso! ¡Búntica chorreada! Toda la vida Toda la vida Toda la vida Buscando amor por todos lados Yo también canto, ¿no? Que no me gusta Sentimiento Toda la vida Buscando amor por todos lados Buscando amor por todos lados Y yo también canto En cada nueva despedida Y yo buscando Toda la vida Toda la vida Toda la vida Música chorreada ¿A quién le importa Lo que yo haga? ¿A quién le importa Lo que yo haga? ¿Viste? ¿Y a quién le importa Lo que yo haga? ¿A quién le importa Lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré La gente me critica Me consta que me odia Me... ¡Nada, nada! ¡Música chorreada! Calgando en el baño No importa mucho de ti Cantando en el baño Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti Cantando con fiesti En el baño ¡Cantando! ¡Cantando en el baño! ¡Adiós! 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 ¡Música chorreada! No importa lo que yo haga Y ahora sí El equipo de honor Tenemos el equipo verde con 50 puntos equipo azul 100 puntos y el equipo rojo 200 puntos ¡Bien!